Oye, ¿pero qué hace? Que lo está durmiendo para robarle Me lo creo Se roban entre ellos, eh Que te cago a indios, tiro de mierda ¿Qué? ¿Mi paja dónde está? Aldo, no me seas rana Eh, cinco minutos Matársese, Aldo ¡Ay, almejita! Casi Ay, casi, casi Alguien hable la puerta ¿Casi qué? Casi me cueló la almejita Mira, si alguien se agacha aquí Ay, lo han pensado todo, tío Lo tienen todo pensado Que alguien se ponga aquí abajo Que alguien alto se ponga aquí abajo Alex, ponte ahí Quédate ahí debajo O Lexo Ay, no, me caigo Alejandro Gracias por limpiando las sillas Silencio No queremos muchas voces aquí ¿Vale? Queremos las justas y necesarias En este caso va a ser Rusito el que va a explicar todo Entonces, por favor Que no haya muchas voces Que me saturo y me pongo Me pongo nervosia Escuchemos las cosas Hoy vamos a subastar Al algo muy, muy, muy chulo Que estuvo Sandro Toda la semana Recaudando material De gente Que ha abandonado Su base por ahí Principalmente La señora Estafany Va a grabar Un programa De televisión Así que le pido Básicamente Educación Hacemos todo Con respeto Y mantengamos el orden De las conversaciones No va a haber suelo O sea Arrancamos el precio Que uno diga Y vamos subiendo Precisamente Hasta que Contemos y uno se lo lleve Y El que gane En el traster Pues se le entregará Al final del evento Así puede seguir Participando En los otros trasteros ¿Está claro? Sí ¡Clarísimo! ¡Bien! ¡Bien! Vale, vamos por allá Vengan Vamos por allá Todos por allá Por favor Hay como grietas Chicos Que se puede ver Vamos a proceder Cuando quiera Tony Tranquilo Que tenemos Toda la noche Esta tiene dos armarios Deja de volar Batman Pérez Un segundo Vaya, vaya Hay tres armarios Hay Glorys Hay Glorys Pero no sé de cuánto Parece que aquí Hay niños muertos Mi Teresa Es que pueden ser Los que parece demasiado Evidente Acaba por no ser de vida Exacto Mil Glorys Vale, este tiene Mucha caja Y mucho armario ¿Cuánto? Trastero 4 Por favor, Tony Vamos usando más rápido Que la gente Ya lo tiene claro Este es muy vegetal Nada tiene un cofre Y seguramente ya verás que hay Pero claro Los Glorys Pueden estar en un armario normal ¿No? Sí, sí, claro Ah, y que no me dejan salir Qué bonito Este Yo La plantación de marihuana Esta me ha quedado Veo algo escondido Veo algo escondido Aquí Detrás Vale, salta Salta aquí Justo donde está el río ¿No ves en esta plantita algo Como dorado Detrás? Este es muy obvio ¿Vale? Este es muy obvio Este Todo el mundo Lo ponen para que Tony Perdón Tony Vale, este tiene un tino Ahí dormido Nosotros ¿Por cuál vamos? La gente sigue en el 7 mirándolo Pero no sé Es que el 7 es el que voy a ir A por el 7 El 1 Dejad que la gente se cae Se lo hace la pasta Vale Vista Venga va Ahora que estoy El primero Vamos por el primer El 7 El 7 no me lo dejas a mí Eso sí Porque todo el mundo me está diciendo Que coja el 7 Bienvenidos a la primer subasta De trasteros Que se celebra En esta edición Me está diciendo Que coja el 7 Arcadia 100 para el 7 Para el 7 Para la misión 110 110 para el 7 Yo sí Yo me he dado más Quiero más Quiero más 120 200 300 Va a salir más barato Los primeros Subíselo 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 300 para el 7 310 para el 7 400 400 para el 7 400 400 para el 7 Números redondos Por favor Chavales La habitación 6 Detrás de los armarios Hay más cosas Perdón 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 Se decía La 6 706 Sí, sí Detrás hay más cajas ¿Eh? ¿Qué? ¿Le digo o no? O sea Pero Vegetta Puede comprar otro Y luego Ahora yo Con otro ¿No? Sí Yo te puedo dar 200 Yo tengo Venga Este puede ser Ya De 57 775 Va a dar su banda 775 Voy a subir ¿Eh? ¡Novecientos! ¡Novecientos cincuenta! 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 Cuidado, Cuidado, Vegetta Cuidado, Vegetta ¡Aquí ya Vegetta ten cuidado, eh! ¡Vecientos cincuenta! ¡Vecientos cincuenta! ¡Vecientos cincuenta! ¡Vecientos cincuenta! ¡Veciento cincuenta! Y vecientos cincuenta! 305 para Sinaldo Geo. ¿Quién me da más? ¡1.150! ¿Mil? ¿Pero cómo que mil? ¿Cómo? ¡Veguita! Sí, sí, está bien. De una, de una. Ah, pues… Se ha fumado el trastero. Mil para Vegetta. ¿Quién me da más? ¿Quién me da más? Mil para Vegetta. ¿Quién me da más? ¿Quién me da 1.5? ¿Quién me da 1.5? No, no, no. Vale. Mírala una para Vegetta. Mírala dos para Vegetta. ¿Quién me da? ¿Quién me da las tres? ¡Tres! ¡Presenta! El señor de Vegetta. Por aquí, Vegetta. Por aquí, Vegetta. Aléjense, señores. Aléjense, por favor. Pa' pagar un Gloria a la vez. Pero… Te veo la mano larga también. O sea, Jesús y Lexo vais a empujar por el seis, ¿verdad? Venga, va. Vamos al trastero número seis, señores. A ver, más de 1.500, si no paga la puerta. Pero vosotros… O sea, tenéis todavía los dos disponibles, ¿no? Sí, sí, señor. Trastero número seis. Ah, vale. Es verdad. ¿Cuál vais a pillar? 400. 600 a las dos para Iván. ¡700! ¡Uuuuuh! ¡Eso, chingas! ¡750! Ha sido arrollado. Se ha quedado tranquilo. Nada, que se lo quede, que se lo quede. Yo creo que va a haber algo guay dentro del animal, tío. No, 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 pero yo, de verdad, la nueve creo que tiene. O sea, pensad que está dormido el caballo y que tiene que tener una de cosas dentro. Es que seguro, seguro. Ahora voy a estar enamorado del nueve. ¿Cuántos, cuántos nueve necesitas? Yo tengo mil, tengo mil. ¿Hasta cuánto podríamos gastar en esta? ¡840! ¡Perdón, perdón! ¡1.500, si quieres, 1.300! 1.500 igual, ¿no? Perdón, perdón, perdón. ¿Una para Niño Polilla? ¿Cuánto es? Sí, sí, 500. ¡Oh, vamos a comenzar la subasta por el más grande supermodel! O que hayan hecho hincapié aquí no se llega. ¡300 para el lojeo! ¡Vamos! ¿Quién me da más? Mira, Nexus ha dado 1.000. ¡1.500 para Juan! ¡1.500 para Juan! ¡Hostia, tío! ¡150! ¡150! ¡Bruh! ¡Se ha perdido! ¡Creo que está en el anterior! No, no subas. Las tiendas de escuelas rurales... ¿Qué hacemos? ¿Que se lo queden? Es que yo sé el que más tiene. Es que lo tengo clarísimo. En la nevera caben cosas que no solo sea comida y todo eso. No lo sé, pero me parecía sospechoso que ahora Nexus de pronto... ¡1.900 a la 1 para Juan! ¡1.900 a la 2 para Juan! Pues voy a pujar por la siguiente, ¿eh? No, por esta. Por la que... ¡2.000 para Juan! ¡El caigo se va a caer! ¡La 11! ¡Impresionante! ¡Por la 11! Yo creo, confío en la 11, Alex. Voy a decir que es por ti, ¿vale? ¡1.000 para el leer! 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 ¡2.000 para el leer! ¡1.000 para el leer! 1.400 para el jit todo lo que digan el jit más 50 1.400 1.400 para el jit 1.000 para el jit 1.400 para el jit es que,¿que hago? 1.450 para el jit 1.450 para el jit 1.450 para la jit 1.450 para el jit 1.450 para el jit Me han dejado sin la de Alex, sois unas malas personas No, 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 no Seguro que alguien tiene 2.000 ahí 1.500 1.500, 1.500 para Durne, puede ser 1.600 Joder, es que ya no tengo más, ¿no? Vamos, esos 2.000 1.000, 1.000, 1.000, 2.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000, 1.000. Nada, que se gasten el dinero hoy Si nosotros tenemos el domingo también Un espacio 2.000 para Renalados 2.000 para Renalados y por favor Gracias. Toma. Esto dura. El domingo podemos, ¿no? Ok, ok. Eh… ¡Mi Mantis! ¡Ayudadme por favor! O sea, a mí que me queda uno, el domingo tengo otra oportunidad. ¿Qué pasa? Véndemelo con eso. Véndeme el trastero y te ayudo. Trastero cinco… ¡Vegeta! 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 ¡Pasa, pasa! ¡Buena suerte, compañero! Vale, Vegetta, dinos que hay. ¿Vegeta? 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 Imagínate el que haya pagado los dos mil… El malcalde, tío. ¿Aquí entra todo? Malcalde, ¿hay cosas guays? ¡Ush! ¡Qué bonito! ¡Gracias! ¿Hay cosas guays? Nooo. No puedo dar pistas. Es que me da curiosidad porque era el que yo quería pujar desde el inicio. Me da curiosidad. Es que no lo estoy enseñando en directo, ¿eh? ¡Ah! Estoy desprezando la intriga. Vale, vale. Ahora le enseño la petera y tal porque esto me ha pasado. ¿Qué? ¿Quién te ha tocado? ¿Listo? No te lo voy a decir. Mira, mira lo que me ha tocado. Tengo ganas. Tengo una cámara de foto. Eso es suyo. Lo he llevado ahí. Está guapo este, ¿eh? Y lo he llevado a Lesslie antes. Adiós. Y lo he llevado ahí. ¡Suscríbete! Y lo he llevado ahí. ¡Está bien!